Maldito Ptolomeo, eran buenas naves, no soy un general al que les sobren los cofres romanos, eran mis hombres Calma Foxidas, no es el fin, las catapultas harán su tarea, nos las pagarán Y con creces por las pelotas de Zeus, quiero los mares rojos de sangre Hola, muy buenas a todos chicas, y chicos, aquí estamos Con Assassin's Creed orígenes, así es Hubo un corte de energía y el archivo que habíamos iniciado Esta misión, chicos, se rompió O sea, se quedó obsoleto y no se ría Así que vamos a continuar la misión desde la posición que habíamos quedado, que era esta Así que bueno, lamentablemente no tuvimos suerte con lo que vendría a ser la primera parte del video este Así que bueno, vamos a continuar donde nos habíamos quedado trancados Lamentablemente en la otra parte hundimos cuatro barcos, creo que eran cuatro barcos No era una gran cosa, pero lo más bravo es esto Que está complicado, está complicado para destruir el barco ese Está complicado Nos vamos a mantener a una distancia prudente Nosotros estamos retocados Estamos muy lejos para darle Me estoy disparando A ver si podemos hundir ese, que no joda Ahí está hundido El fuego y el mar está encendido O sea, hay que tener cuidado porque Si pasamos por el fuego vamos a quedar culo para arriba Y ahí estamos pasando muy cerca Bueno, allá está el barco que tenemos Que tenemos que hundir No le queda mucho al cabrón Nosotros no tenemos nada de vida La madre pasó tan cerca de nosotros Pasó tan cerca Estoy tirando a los aliados Pasó tan cerca de nosotros que al final Chorizo no le hacemos nada Parece que nuestros aliados puedan hacer algo Parece que nuestros aliados puedan hacer algo Ahí está Vamos Los dioses son caprichosos, Aya El día que te conocí, el peligro me volvió a encontrar Vayek, eres un Medjay con suerte Lo somos, pero por disfrutar de tu compañía ¿Quieres que te pida perdón por darte trabajo? Para nada, para nada Mi sangre corre ahora salvaje Con el rugido del combate Por Zeus No veía tanta acción desde los primeros días del padre de Cleopatra Quedamos con una rasita de energía nomás en el barco Qué locura Aún no cantemos victoria, anciano Llevamos una carga que vale mil barcos ¿Tendrá algún rasguño, Cleopatra? Su ropa era cara Todos a salvo Se acabó ¡Ataque por estribón! ¡No se acabó! Aún quedan los malaquías de Ptolomeo A las barcas de Juncos la niebla ocultará la huida Yo me encargaré de esto El destino es un desgraciado, Aya Disfruta de las aguas Yo me quedo en... ¡Huid, insensatos! ¡Ignorad las flechas de fuego! ¡Antes de luchar, honraremos a nuestra diosa! Bueno, se va a hacer cortita la misión No sé si la misión termina cuando lleguemos a tierra O tendremos que hacer algo más Y si no, va a ser cortita como pata de chancho El tema de la corta de energía fue porque se largó a llover Ahora ha parado de llover Pero corre un viento fresquito Hoy hizo un calor impresionante Así que era obvio que iba a haber agua Para colmo está la fiesta de la Chero Son tres días, ayer comenzó Sigue hoy, termina mañana Pero resulta que con la lluvia se suspendió la domada No podemos verter sangre romana No podemos colarnos en el palacio tan armados Dejad las armas Armados o no, la reconocerán Puede que por una vez no haga falta una entrada real Bueno, acá estamos Recordad que estamos destinados a presidir este lugar Vamos manejando a Asha ¿Está bien la reina? Estoy bien ¿Quiénes somos? Dejadme hablar a mí Nadie puede pasar sin escolta O un sello real Soy el nomarca de Heliópolis Y estos son mis Filakitai Traemos regalos de nuestros mercaderes locales Que pasen entonces, con escolta ¡Seguidme! Por aquí Nuestro líder aprecia la hospitalidad ¿Habéis recibido ya la bienvenida típica de nuestros faraones? No celebraremos nada sin sellar la alianza El visir y el rey nos han dado unos aposentos magníficos en el palacio Pero no puedo garantizar que mi líder os quiera recibir Lo entendemos Eres un buen legionario Seremos pacientes ¿Crees que podríamos con todos? ¡Claro! Tenemos mejores dioses que ellos ¿Hemos llegado ya? Tenemos mejores dioses que Shepeta lo hace ¡Invitado! ¡Descanse! Somos los enviados del este del gran faraón Ptolomeo XIII Con regalos para vuestro líder Adelante pues ¿Una ofrenda? ¿Quieres que te ayude a llevar la alfombra? No, gracias Es muy sagrada Y solo la puede manipular el Filakitai Ellos conocen la mercancía ¡A un lado, legionarios! ¡Asuntos faraónicos oficiales! ¿Quién eres? Pareces un jinete del hipódromo Lo soy Deberías verme competir ¡El guerrero de Siwa! ¡Seguid por aquí! ¡Invitado! ¡Descanse! Nos quedaremos en el palacio Hasta pactar todas las decisiones El palacio está a tu disposición, Cayo Alguien iba a matar Bueno, llegamos Pompeyo era tu enemigo Fue mi amigo antes Por cierto, Ptolomeo Hablemos de nuestra alianza ¿Qué es esto? Disculpas, César Traemos regalos de la faraona, Cleopatra ¿Faraona? No es un regalo Son amigos de mi hermana Una trampa ¿En vez de emisarios Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano Se dejó agriar el vino E hizo trizas mi reino Gran dama Solo vuestra belleza igual a vuestra valentía Flavio, atrás Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme Matrimonio Uno de verdad, claro Si te alías con ella Mataría a todos los romanos de Alejandría Basta ya con las amenazas, hermanito ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión Potino y Septimius se han ido ¡Huyeron! Muy pronto os vengaréis Es la hora de Cleopatra De que sea reina, por fin Si es coronada podremos hacer daño desde dentro Aplastar la red Mañana la reina convertirá la adulación en progreso Nos veremos mañana en los jardines Habéis demostrado coraje hoy Sois unos grandes Medjay Bueno, vamos a ver qué pasa Calabaza Vamos a ver qué pasa Calabaza 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 Aya, querida, gracias por venir Todo va bien con el gran César Me alegro, mi reina Pronto ocuparéis vuestro trono Sí, lo sé Pero debo pedirte un favor La tumba Creo que César merece tener el honor De presenciar al padre de nuestro reino Alejandro Magno Veo que queréis impresionar A vuestro nuevo amante ¿No estaba clausurada? Sí, pero por capricho de Gaia No por decreto real En los primeros días Del reinado de mi padre Un terremoto bloqueó la puerta ¿Conoces esta ciudad lo suficiente Como para proponer formas de entrar alternativas? Bajo tierra ¿Así que entrarías por abajo? Bueno Buscaría algún modo de llegar a los canales y cisternas Luego retrocedería y me abriría paso hasta la tumba Eso resolvería el problema Pero parece poco realista La fortuna favorece a los que la ignoran Examinaré los alrededores de la tumba Y buscaré un camino Excelente Disfruta Bueno La misión no termina acá Eh... Eh... Quema Imposible seguir, señora Voy a comprobarlo Para asegurarme Lanzas rotas En verdad los romanos lo intentaron todo Tenían razón Este camino está totalmente bloqueado El terremoto tuvo que alterar la estructura Que raro Este muro no es tan sólido como parece Debajo, alrededor Habrá un modo ¿Aquí? Ahí está Uy, ratas Las huevas eran más anchas Al este de Siwa Estábamos más delgados ¡Ja, ja, ja! Está gordito Valle Perfecto ¿Hacia dónde, mi amor? Por acá Habrá que atravesar las cloacas Nadie antes se sumergió En los ríos de Hades Ya estamos nosotros Yo te sigo, Aya Ah, hay que ir por abajo Allá está Acá está la entrada Acá está la entrada Me queda poco Me queda poco oxígeno ¡Uy! Me tira la pata Puta madre ¿Para dónde es? ¿Para dónde? ¿Para dónde? Para arriba no se puede ir Porque es agua O sea Está tapada la salida Ah, para acá Para acá ¿Para acá? Oh, me voy a cagar muriendo. Bueno, no hay que errar el camino, no hay que perderse, totalmente. ¿Hacia dónde, mi amor? Por acá. Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. Ya estamos nosotros. Bueno, por acá. Vamos a ir por acá. Vamos a ir por acá. Uy, me queda poca nada. Me queda poca vida. No, por acá no es. Gustavo, estoy perdido. Estoy perdido. No sé por dónde carajo es. Tampoco tengo. Te indica. Exploran los túneles encima, me dice. Otra vez. ¿Hacia dónde, mi amor? Habrá que atravesar las cloacas. Nadie antes se sumergió en los ríos de Hades. Ya estamos nosotros. Yo te sigo allá. Bueno, sé que por acá abajo es la entrada. O sea, te entramos por acá. Entramos por acá. Este es el lugar. Entramos por acá. A ver, vamos por acá. Ahí está. Ajá. 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 Bueno, no hay nada acá arriba. ¡Uh, largate! Ajá. Acá hay una entrada. Llegamos. La tumba. Increíble. Espero que me prepares un sarcófago parecido a este. Lo que quieras, mi amor. Dicen que este sarcófago está repleto de miel. Que ayuda a conservar el cara. Es increíble. Es increíble. Prométeme que me enterrarás con mi espada. Para poder protegerme en el campo de juncos. Prometido. Estas inscripciones de aquí abajo. Hablan de Siwa. La cámara. Y el cetro que sostiene Alejandro. Amón de pie en un bosque. Donde una esfera con dibujos se une a su cetro. De hombre a rey. De rey a dios. Una esfera con dibujos. ¿Qué hiciste con el orbe que te di? Se lo di a Apolodoro. Le encantan esas cosas. Deberíamos dejar entrar al resto. Voy a seguir mirando por aquí. Hay inscripciones en las paredes. Bueno, vamos a abrir la puerta. ¿Qué hiciste con el orbe que te dios? ¿Qué hiciste con el orbe que te dios? ¿Qué hiciste con el orbe que te dios? Rex Inmortalis. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño idolatraba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con Treinta era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis cinco largas décadas? ¡Ita, Medi y Juvent! Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí. Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así nos trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. Mira. Encontramos al rey. No va a ser sencillo ocuparse de toda la guarnición. Puede que no tenga que hacerlo. Alguna baja calculada y una presencia imperceptible darán mejores resultados. Si te enfrentas al ejército de Ptolomeo, quisiera hacerlo contigo. Distraeré a los soldados con una pelea. Buena idea. Yo iré a por los emisarios. Bueno. Bastante la reflexión. Vamos a tener que... ...que ir por los emisarios. Puta madre. Ah, era por acá. Listo. Acá está la salida. Rescata los emisarios de César. Bueno. Vamos a ver. Ah, pero... No. No tiene habilidades allá. No es como Vajek. Como es un personaje secundario, pensé que le pudimos... ...le enviar las armas y eso. A ver si es. No, no se puede. No, no se puede. Bueno, vamos a tener que ir con las... ...con las armas que te llevamos, ¿no? Vamos a tener que ir con las armas que te llevamos. Vamos a tener que ir con las armas que te llevamos. Ya está la guarnición. Vamos a tener que ir con las armas que te llevamos. La zona está muy vigilada. ¡Eh! ¡So! ¡Eh, qué! Bueno. ¡Eh, qué! ¡So! ¡Preparado! ¡Otra vez! ¡Yo llamaré a las tropas! ¡Muere! ¡Uh! ¡Esta no es como Vajek! ¡Más jodida para usarla! ¡Yo llamaré a las tropas! ¡Eso ha estado cerca! ¡Te ha entrenado la paga! ¡Sí! ¡Ah! ¡Yo llamaré a las tropas! ¡Ah! ¡Tenemos problemas! ¡Yo tengo a tiro! ¡Ah! ¡Yo tengo a tiro! ¡Ah! ¡No hay balas! ¡Vamos a posSE! ¡Ah! ¡Esta noiba! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ven para acá! ¡Te voy a destripar! ¡Uy! ¡Me voy! ¡Ah, mierda! Tan... ...jodidamente difícil tan... ...quiero recuperar la energía... ¡Uy, la madre que lo parió! ¡La puta que te parió! Ahí está... ¡Ah! ¡Eh! ¡A mí, hermanos! ¡Ah! ¡Vengo a tiro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Lo tengo a tiro! ¿No me va a dejar recuperar la vida el cabrón? ¡No! ¡Oh, no! ¡No! 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 ¡Papá! Uh, acá arriba está. Que alguien me mate y acaben lo que empezaron. He venido a salvarte. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Sartimius, preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El león ordena ir al faro. A por la reina. Dijeron, luego fueron... ¿Dónde? ¿Dónde? Este tipo podría tener algo más de información. Tengo que llevarlo ante César. Bueno, ahora lo llevamos. Primero vamos a prender un pucho. Bueno. Necesito un caballo. Necesitamos un caballo. Ah, perfecto. Bueno. Vámonos. Así que van a atacar al... ¿Qué ejército invasor nos oprimirá después? ¿Cómo se llama? Van a asediar el puerto. Los romanos no deberían ignorarnos. Las revueltas van a despertar a los dioses. O sea... Quieren tomar el palacio de vuelta. Los... 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 Los soldados del hermano... Del hermano de la Cleopatra esta. Son todo lo mismo. Me dirijo al Serapeo. La oración es la última esperanza. Los dioses... Son... Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio, no hay tiempo Como preví, guerra Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer Los alcanzaremos en carro Salve César, voy a dar la orden Mi reina, acompáñeme en la batalla Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón Y aún así mi sangre quedará en el trono Muy bien, me quedo Mi vida es tuya, dispón de ella Ahora, lo más crucial de todo el plan Pon esto en la lámpara del faro Ella me guiará por la ciudad Ahora, sembremos el caos Ella Si ves a mi hermano ¿Quién estoy? Huele a guerra Pondremos a la reina en el trono ¡Sólo tú eres digna de un trono! Dame ese polvo César no me cree capaz por ser mujer Demuéstrale su error Bueno chicos, nosotros nos lo vamos a dejar por aquí nomás Porque ya van 35 minutos, 40 minutos Es mejor que no nos vean Y como es, la misión no termina Así que vamos a continuar Si Dios quiere, en el siguiente episodio para lo que sería Mañana, ¿no es cierto? No, si, para mañana Bueno, esto va a ser subido Va a estar para mañana Sería Para lo que sería el episodio del día lunes chicos Así que lo vamos a dejar por aquí nomás Realmente la cosa se está poniendo muy interesante Creo que se está acercando rápidamente El final Después tenemos De esto Del modo campaña Vamos a tener el de los DLC De momento tengo uno El otro tengo que descargarlo Así que Bueno, vamos a ver que ocurre En el capítulo del día lunes Nos vemos chicos Un abrazo para todos Hasta la próxima